Naviera Armas y Winter Canarias, patrocinadores oficiales de las fiestas San Bartolomé de la Galga 2013. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la Galga de nuevo. Hoy comienza la Semana Grande del histórico Barrio de la Galga, al celebrarse la edición número 24 de la romería típica. O mejor dicho, la vigésima cuarta edición ya. Concretamente, cito en el municipio de Punta Llana. Está haciendo un calor impresionante. Fíjense ustedes el sol que nos da de frente. También vemos esa imagen en directo que estamos ofreciéndoles desde ya mismo, con este calor sobornante que también nos ha sobornado durante la jornada. Y eso ha hecho que se retrase un poquito la llegada de gente. Y además, tenemos que saludar también muy fielmente desde aquí a los que nos veis a través del canal internacional Google Plus, página web. Y también especialmente a todos los galgueros que no habéis podido estar aquí y que nos están viendo también a través del canal internacional desde Tenerife. Que sois muchísimos esos galgueros, aunque la inmensa mayoría están disfrutándolo aquí en directo. Casi alrededor se esperan unas 500 personas distribuidas por toda la isla, pero especialmente también más sorpresas como por ejemplo esta que les voy a comentar. En el transcurso del evento se repartirá comida típica de la tierra y las patatas arrugadas canarias. Es un elemento tradicional que no suele faltar en unos eventos como estos, como les estamos ofreciendo a todos ustedes. Sin embargo, hay que destacar también que la romería va a estar amenizada por la parranda que estáis viendo enfrente. Esos que están ahí es la parranda anfitriona de esta romería. Sobre todo vamos a contar con esa parranda invitada que ustedes han tenido la oportunidad de escucharla ayer desde la plaza de San Bartolo. Llegados desde la Orotava, que están llegados desde la Orotava. Seaman Ventau, de cuyo nombre proviene de un mensaje de la villa con mucho fervor. Durante esta semana han hecho su estreno oficial de Los Cancajos. Después pasaron por Breña Alta hasta llegar este fin de semana, que es cuando están aquí con nosotros, con los galgueros y galgueras. Bueno, pues ya sabéis que las retransmisiones que estamos haciendo de las fiestas de San Bartolomé Apóstol, especialmente hoy porque comienza la semana grande de las fiestas de San Bartolomé, dar un saludo a aquellos que nos veis también desde España. En los reproductores de DVD ya sabéis que la retransmisión se puede seguir por dos euros y habrá que esperar hasta mediados de septiembre para el DVD. Muchísima gente hoy, como estamos viendo, se retrasa un poco esta llegada porque, como les digo, está haciendo bastante calor. Estamos a 29 grados, la temperatura más alta que se recuerda en una romería. Y ahí llegan los que están vestidos con el fajín amarillo, que es su uniforme, la parranda Bentau de la Orotava. Muchísima gente que son cerca de unas 25 personas. Una muy buena representación la que está aquí representada en este barrio. Pero también la representación de ustedes, de los espectadores de DPS Televisión, que estáis siguiendo esta vigésimo cuarta romería típica. Bueno, si me permitís, voy a aparecer ya en pantalla. Queréis, ¿verdad? Ustedes quieren que yo aparezca en pantalla con mi famoso Fágil, que deberíamos de estrenar pronto ya. O sea que yo ya voy a aparecer en pantalla. Así que fíjense bien. Que nosotros también estamos, de una manera muy recomendada, fíjense esa imagen en directo y también nosotros estamos concienciados con nuestro traje típico. El fajín lo tenemos en la cintura. Y nuestro fabuloso sombrero que hoy nos protegerá de este sol, pero también un calor sofocante el que está haciendo hoy aquí en este barrio. Bueno, pues ahora sí, ya me veis en pantalla. Después de la ausencia del año pasado que tuvimos, que además ha sido por problemas familiares, hoy estamos de nuevo aquí con ustedes por segunda vez no consecutiva. Pero eso sí, estamos retransmitiendo la fiesta ya tres años consecutivos. Y estar en esta vigésima cuarta romería típica es una ilusión que nos hace tanto a DPS Televisión como a toda esta gente que está aquí, que es una de las romerías más tradicionales, que por cierto, se celebra ininterrumpidamente desde 1989. Precisamente el próximo año no sé si será más especial porque cumple 25 ediciones. Ni fíjense ustedes ni más que menos. Bueno, más gente que empieza a llegar. Ahí está la parrata venta. Y también grabaremos algunas más. Y sobre todo grabaremos ese ambientazo que ustedes no pueden perderse. Iremos sacando fotografías a toda la gente que desea, que desee y lo podéis también ver en Google+. En Google+, recuerden que tenéis el portal con todas las fotografías de una manera bastante inmediata y segura. Unas fotografías que también las podéis compartir, podéis comentar, podéis hacer un comentario, incluso hacer clic en el me gusta. En este caso en Google+, más uno, para que ustedes no se sientan tan alejados de esta retransmisión. Y sobre todo también tenemos que saludar a estos espectadores que por algún motivo están enfermos en los hospitales y no hayáis podido estar aquí. Muchísimas gracias. Un besazo enorme y de corazón. Ya veis que se están cantando las parrandas y que ahora ya vamos a ir grabando poco a poco cómo se va disipando esa mente. Así que comenzamos, señores.